No se rompe. No quiere explotar, hija de puta. Vamos, explota. ¿Por qué no explota? ¿Qué no explota? ¿Hola? ¿Por qué no explotas? ¿Qué pasa? Creeper, no. Creeper, ¿qué te pasa? No, que no explotas. ¿Qué te pasa, Creeper? Mira, se infla, se infla. ¿Hola? ¿Qué te pasa, Creeper? No explotas, eh. Hola. Vamos a creeper aquí, Marco, venga. Espera tu momento, que me meto, me meto. Conectito un de server. Conectito un de server. Otro chico a Appleton. ¿Qué haces? Yo te lo grispeando, me diga. No creo. No creo, a que te echan. Me han hileado, me han metido en la hile. ¿Dónde estás? Vamos a creeper. Vamos a cargarnos todos. ¿Hay alguien por aquí? No, es que si me lo estás diciendo así. Ah, jaja. ¿Sabes que tengo otra cuenta? No me digas, como me llamo también. No creo, a que desapareces. No también nos puede echar. Sí, sí, pero a que te banea otra vez. Venga, vete delante tú. A que te va a banear y vas a desaparecer. Luego le decimos, perdón, que es para una serie de mi canal. Dime. Como nos siga le decimos, nos puedes dejar en la intimidad. Somos muy tímidos. ¿Dónde estás? A ver. Oh. No. Hay alguien aquí, eh. Que me muero, no. Uy. Hay alguien aquí, tú. ¿Dónde? Sube, anda, corre. Que aquí hay un tío conmigo. Yo que sí, sube. No, ¿cómo subo? Espérate, que me persigue un bicho. Corre. No puedo subir. Se me ha apascado. Ay, yo te rescato. Adiós. Corre. No puedo equipar al arquero. Este. Me queda uno de vida, tú. Hola. Tengo un arco. Tengo un arco con Power 3. ¿Qué dices? ¿Por dónde has subido, tú? ¿Por dónde has subido? ¿Tú que tengo un arco con Power 3? ¿Qué dices? ¿De dónde has sacado esto? He muerto. Hostia, que ha explotado. Que ha explotado el server. ¿Qué has hecho? ¿Yo? Es un creeper. ¿Qué ha pasado? ¿Pero dónde lo has robado? Si yo no puedo. Hay que ir de aquí, de esta casa. Le estoy robando a los slabs. Ah, vale. Pues nos llevamos todo. Corre. Ha salido luz del suelo. ¿Qué pasa aquí? No sé, me meto dentro. A ver qué pasa. He aquí. Tú, que hay una cueva aquí debajo. Pero... Grifeable. Hay una... ¡Tú lo que hay aquí debajo! Tú métete. ¿Pero hay bichos? ¿O de qué te refieres que hay? No, no, que está todo iluminado. ¡Pero aquí explota! ¡Ah, un zombie! Pensaba que eras tú. ¡Adiota! ¡Corre, corre! ¿Si no? Tú, estoy a un toque de morirme. No te veo, tú. ¡Corre, corre! Que no... No corre esto. No tengo comida. No tengo... No puedo correr. Sí. Yo rompo y tú grabas. Sí, hombre. ¡Eh! Aquí hay una cueva. ¡Un creeper! ¿Dónde? Detrás tuya. Ahí vas a morir. ¿Qué dices? Si no hay nada. Te veo un creeper. La han matado este, el Ángel. Estoy a un golpe de la muerte, tú. Como me coja el creeper ese, digo, un esqueleto o algo, estoy muerto. Voy a destrozarle todo a este chaval. Voy a taparle la puerta a este. No me deja. Allí hay una casa flotante. No me deja taparle la puerta. Eh, hazlo más lejos. Le he puesto encima del cartel. Pero ahora desaparece. ¡Ah, no! Desaparece. No. Ya verás. Quita, quita. No, mierda. Dame una piedra que subo encima. Te dio el pico, tío. La cama. Mi cama. Mi cama. Me lo robaron. Cama. La piedra de la casa. Hostia, ¿qué es esto? Te has cargado todo. Oye, tú hazme TP. Hazte tú. Tienes que ponerle barras de PAC. Quedras para todos. Hostia, pensabas que eras el. De repente he visto un tío a la derecha. ¡Se ha caído el cartel! ¡Ponía algo de privateo. Yo que sé. No se puede romper nada más. Y esto se puede romper. Y porque esto sí que se podía romper. Vamos a ponerle. I troll with love. Ya verás en el cartel. Espérate. I troll with love. Que viene, que viene. Esto también se rompe, Marco. Esto también se rompe. Casa vendida. Mira lo que he puesto en el cartel. Private Tolkien, eh. ¿Qué ha pasado con el cartel? Que no me deja ponerlo. Que ha desaparecido. Mira tú, mira. Tienes un bujero en medio de la calle. ¿Qué casa? ¿Dónde estás? Aquí a lo lejos. Mírame. Aquí, 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 aquí. Ah. Voy. No sé por qué me deja de grabar, de repente, el Fraps. Hay que necesitarle la puerta. Ya verás. Por aquí, ¿qué? ¡Hostia, hostia, hostia, tú! ¿Qué pasa? Un momento. A huevo, algo. Dios. Esto se mueve la cabeza. Espérate a ver que baje. ¿Dónde estás? Está perfecto para bajar. Pero baja por debajo de la obsidiana. Ya verás. Pero entonces no vendrá el tío. ¿Qué es esto? Sube. Baja, baja por debajo de la obsidiana. No, yo, 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 yo. Yo aquí no voy. Espera que tapo el agua para que no puedas subir. La polla, no seas cabrón, eh. Tú, que no seas cabrón. Que no subo. Tú, que estás dejando de venir agua para acá. ¿Qué has hecho? Tu jarra, pero tú dale agua ahí. Dale agua. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde estás? Me voy a caer en una cueva. Y está lleno esto de bichos. Tú me vas a matar. Ahora vas a ponerte... Corre, ponte, ponte el aguatorre. Corre, sube, que está Fabián aquí mirando. Yo no puedo, que he muerto ya, tío. No, no. Va a ver todo. ¡Mira que está ahí! Por recibir la de las leyes. ¿Pero quién está? ¿Fabián? ¿Fabián no ha mencionado esto? ¿Y qué? Pero se lo va a decir. Mira, ya huye. Estamos haciendo la obra aquí a la traba. Dile, si nos ha destruido todo. Me va a abrir la ventana. Mira, vea ese bloque que quito. Tiene una granja de pollos subterráneos, tío. Sí. ¡Qué coña! ¡No me voy a cañar piedra! ¿Tú de qué puñetas? Ah, puto desgracia de mierda. Mira que puesto en el chat. A que te banea Bueno gente Pues espero que os haya gustado el vídeo Tengo que aclarar unas cosas La primera es que la última parte Cuando al final del vídeo que acabéis de ver Se me apaga el ordenador Porque se me apaga por el calor Que hace mucho verano y se calienta y se ha apagado Y no se pudo guardar Ya que se corrompió el archivo Pero estaba grabado Pero no se me abre No se habrá del apagamiento Pero bueno No he podido grabar como banearon a Bellotero del server A Bellotero le banearon y a mi no Porque justamente en el último momento Se me desconectó del server porque se me apagó el ordenador Que casualidad también lo mío Y me he metido ahora en el server y no estoy baneado Así que a mi no me han baneado Este es el server por si le preguntáis Que luego me lo vais a poner en los comentarios Y nada, espero que nadie se lo tome a mal Esta serie es una serie que hacemos para divertirnos Tanto él como yo y vosotros Así que espero que os guste Si queréis algún server que troleemos Y cosas así me lo ponéis Es el primer episodio y no tenemos mucha experiencia Así que si nos ha gustado Os ha parecido aburrido o soso Nos podéis poner comentarios O cosas que hacer cuando nos metamos en un server Para que sea un poco más gracioso y divertido Ya sabéis que como digo Es el primer episodio y no tenemos tampoco mucha idea Así que nada, como digo Espero que os haya gustado la serie Si os haya gustado apoyarla Ya que esto se agradece muchísimo Y como digo no os toméis a mal Que destruyemos Y insultemos a la gente Pero nada, cualquier cosa En los comentarios o en Twitter Y un saludo Y hasta la próxima Bye Chau